señor estamos aquí con uno de los para mí uno de los influencia franco macorizano presentadores de televisión que tiene una trayectoria que uno admira desde chiquito no se sienta mayor pero tiene una trayectoria muy interesante y esta trayectoria ha sido verdad llevada a lo que son los premios soberanos el primer programa franco macorizano de televisión llega a los premios soberanos de la mano de roberto neri que está aquí con nosotros gracias a ella y también a camila de la que me siento con primicia primer programa local que me invitan irónicamente pero me siento sumamente contento de poder estar en esta nominación porque como yo he dicho ya tú mencionaste hacemos historia siendo el primer programa en que los premios soberanos en que acrobarte santiago acrobarte santo domingo toman en cuenta un programa de san francisco de macoriz es más que hacer historia es una puerta una oportunidad de que mañana lo sosobroso de que de mañana de que el noticiero de cualquier otro programa de aquí del municipio de san francisco de macoriz de la provincia de duat y de todas las provincias del país donde se está haciendo televisión con calidad con altura y con todos los méritos para poder estar en una premiación como premio soberano una trayectoria de vamos a poner cuánto le ponen no quiero decir no pero más de más de 15 años en los medios comunicación nosotros tenemos 22 años 22 años bueno más de 20 años con un proyecto llamado mercado semanal pero con lo que es el toque del mediodía primero la primera etapa fue el toque de queda unos 18 años y ya con lo que es el toque el mediodía tenemos uno ya cuatro años o sea que ha sido un trayecto bonito es mucho de todo si hoy en día es más fácil porque tenemos como aliado las plataformas los streaming es donde no nos quedamos local hace rato que el proyecto del toque el mediodía es de un corte nacional internacional claro y a la facilidad que tenemos como con la plataforma nos llevamos la experiencia tenemos la experiencia que hemos vivido varias etapas de la televisión desde lo análogo lo digital ahora lo que es hay definición alta definición ya ocho acá ocho acá esta etapa ha sido bonita vivirla y poderla adaptar a los proyectos donde nosotros estamos involucrados claro cómo fue el crossover de llevar el toque el toque de queda de la noche llevarlo el mediodía horario diferente contenido diferente bueno que lo sobre fue muy marcado porque hicimos televisión de entretenimiento solamente en el toque de queda que era de 10 32 la noche con un corte una revista un poco más obviar parecido a lo que ustedes hacen aquí obviamente con presentaciones artísticas de ahí tenemos una escuelita muchos talentos pasaron que hoy en día descollado en diferentes áreas muchos artistas te puntualizó que ese proyecto el toque el mediodía por ejemplo los artistas el toque de queda los artistas urbanos hoy en día el alfa don miguelo basquero el secreto todos esos artistas tenían tres pueblos por decirlo así tres ciudades para hacer su media tour que era en la capital algunos programas en santiago en eso javier principalmente nuestro hermano y en san francisco macorís el toque el toque de queda porque no existía esto stream de youtube de instagram tito de nades y por ahí desfilaron la mayoría de artistas que hoy en día están están pegados como si tuve tuve por ejemplo todos esos talentos que tú entrevistarte hace ya más de 10 años que he visto mucho entrevista en youtube incluso la de arcángel también sea arcángel cuando vino aquí a judul por primera vez junto miguelo creo que el único que tiene entrevista con antoni santo también de los de los pocos y antoni santo no se dio una entrevista a nosotros si yo lo tengo del carajito de los siglos sino desde que nosotros estamos niños mel y mel por ejemplo esos artistas ya que hoy en día son de detalle a ver la internacional personas respetadas pasaron por la mano del toque de queda aquí así de su proyecto en su momento moza la para seguimos a la para estuvo con nosotros bueno en fin la mayoría de artistas este muchacho el chiquito chimbala pero a nivel internacional también hemos tenido artista y a nivel de merengue salsa bachata también hemos hecho entrevistas y han estado con nosotros a lo largo de todo este proyecto pero te reitero por ejemplo nosotros tenemos entrevistas de hace 18 años atrás que tienen cientos de miles de visitas y no en nuestro canal de youtube porque el canal de youtube de nosotros luego de unos procesos fue que comenzamos a organizarlo y por ejemplo yo me he topado con entrevistas en otros países que me han mandado dominicanos que están por ejemplo en europa o en eeuu y han visto en programas que han utilizado corte de los espacios nosotros y me la manda y yo eso me llena de mucha satisfacción no solamente por mí sino por todo el que ha aportado un granito de arena a este proyecto que han sido muchas personas de los técnicos los camarógrafos los productores los coordinadores los talentos que como te digo comenzamos a hacer una lista en un proyecto que tenemos de hacer un reencuentro con la mayoría de talentos que han pasado por la plataforma y ya llevamos 54 y contando talentos que han pasado por el programa muchos de esos talentos se han destacado ya mucho mucho sí sí hay muchos que están ya a nivel empresarial a nivel de los medios y de verdad que para nosotros es un orgullo me decía un amigo tú eres lo poco que te ha quedado en san francisco yo digo no es que la televisión de san francisco no está en san francisco hoy en día la televisión es planetaria es planetaria y por eso yo siempre le siento a los bueno ustedes están haciendo un contenido de corte internacional de y no pensando solamente en el público local porque ahora con la apertura que hay bueno se ve ahora mismo no pueden también en cualquier parte del mundo y quizás eso fue lo que los miembros de acroarte santiago tomaron en cuenta primero la trayectoria la consistencia que hemos tenido y el trabajo que hemos venido haciendo claro premian por ejemplo en este caso el año 2021 y 2022 en el año 2022 nosotros hicimos un trabajo bastante bueno como cada año siempre tratamos de superarnos constantemente con eventos coberturas hemos hecho primicia que muchas veces no se dan a conocer incluso a nivel local pero a nivel internacional y a nivel nacional si se han marcado entrevistas coberturas de eventos eventos y esto quizás tomaron en cuenta esos parámetros para hoy en día estar ya en la nominación como premio regional de entretenimiento claro como fue este momento en el cual tuvieron ese llamado esa ese reconocimiento en el cual dijeron mira tu programa está nominado por premio soberano es la yo sé lo que es la emoción o lo emotivo que te hace sentir y también lo que son parte de este proyecto desde hace varios años como mencionaba de que lo hayan tomado en cuenta porque a pesar de que como mencionaba san francisco macorris no es un pueblo en el cual sea un auge lo que es la comunicación o el programa de televisión que más siempre es en santo domingo en santiago entonces que este galardón que algo bastante importante para nuestro país haya tomado en cuenta a ti principalmente por todo ese trabajo que tú has hecho como fue el tú decir todo eso que yo logré que yo inicié que construí con más personas llegó este punto en el cual tú dices dios mío yo hice esto el agradecimiento que tienes hacia ella bueno lo primero es que todavía no no se ha hecho formalmente la entrega de los certificados la medalla que entregan todos los años se va a hacer una actividad próximamente pero sí cuando ya no incluyeron la nominación irónicamente y para mí una gran alegría que quien me felicita es génesis mendes quien es parte de este proyecto exacto génesis mendes me escribe yo estoy en medio de una maestría que estamos realizando en aguas y veo que me escribí para felicitarme y yo como así no por tu nominación yo como entonces me mandó el link el enlace ahí ya bueno no 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 nos pusimos contentos lo compartimos inmediatamente con con los compañeros de la maestría entonces ahí comenzaron ya a llamarnos a escribir no y todavía la gente que se ha ido enterando que recuerda que el discurso del presidente todavía a la fecha de hoy ha llenado todos los medios de comunicación pero a medida que la gente se va enterando y que ya comienzan a calentarse los premios soberanos no han estado llamando felicitando de parte de aquí de san francisco el pueblo lo ha hecho de ello mucha gente identificada y desde ya esperando que coloquen el link de la votación para comenzar a votar que todavía creo que no lo han colocado no lo han colgado y fue bastante emocionante en cuanto a lo que roberto neris realmente te voy a ser sincero roberto neris como persona yo siempre he mirado hacia adelante como los caballos o sea no me enfoco en lo que pueda reconocer o no ahora si me llena de mucha satisfacción por este proyecto el toque del mediodía porque entiendo que se lo merece por la trayectoria que ha tenido por el aporte que ha hecho a la sociedad como te dije muchos talentos que nunca habían estado en televisión el toque del mediodía le ha abierto la puerta a mí como persona me ha podido desarrollar en todos los ámbitos a nivel local nacional internacional talentos artistas que nunca habían estado en un programa de televisión el toque de que del toque del mediodía le han dado la oportunidad hoy con el corte que es más social político pues hacemos un aporte con las opiniones que hacemos con los invitados que tenemos para que expresen para solucionar problemas entonces creo que el proyecto toque de queda toque del mediodía se merece este reconocimiento de que a nivel nacional con el premio más importante que tenemos los dominicanos pues él lo tome en cuenta creo que si roberto neris no roberto neris lo que ha sido un instrumento del personaje el personaje si vive un es sido parte del proyecto si es muy importante lo del link para que la gente esté pendiente para explicar un poquito a la población cómo sería en el momento que llegue el link hacer y votar por el programa de nuestro pueblo que va a participar por la experiencia que tenemos y caramba hay personas que han subido tvt y me han enviado vídeos nosotros tenemos como 15 años 16 años no recuerdo bien la fecha cubriendo premios soberanos cubriendo los primeros programas locales en cubrir premios soberanos ininterrumpidamente y ya uno conoce un poquito de la pregunta que me hace es con premios soberano punto com me parece que la página ahí salen todos los programas que están nominados no estamos en el renglón de programas regional de entretenimiento 2022 puntualizar esto 2022 porque por el tema de la pandemia en el 2021 no se hicieron premios soberanos entonces están juntos 2021 2022 nos lo estamos nominados en el año 2022 como premios regional de entretenimiento ahí usted va a buscar el toque del mediodía y va a votar por nosotros claro porque si atraemos esta tarea la vamos a celebrar con los números tuya para nosotros es un placer haberte tenido aquí roberto en nuestro programa no sos sobroso y de que sabemos que todos vamos a apoyar y que este premio lo traerá tanto que tener como para tu programa por igual señores ya ya para me gustaría agradecerle a ustedes por invitarme a reconocer esta nominación a mi casa teleno desde el día cero teleno ahora ha sido la plataforma para nosotros hacer todo lo que hemos hecho e inventado en lo que es televisión en canara américa en los eeuu que también es la plataforma donde se ve el programa y a todos los talentos que han pasado los técnicos aquí veo algunos que han sido parte que lo han cambiado de horario gracias de verdad gracias a nuestra gente de crueldad de santiago gracias por tu mano así